¡Aplausos! Donde puedes acumular puntos más rápido porque todas tus compras suman puntos y con cualquier medio de pago. Nectar te da más opciones de canje. Elige el producto que quieras callándolo directamente en caja o tu viaje soñado en Nectar.cl. Para disfrutar Nectar, todos deben inscribirse. Nectar te premia primero. Y con la venta de fábrica de Chevrolet, tenemos autos con hasta un 12,5% de descuento. Irresistible. ¿Qué digo, autos? ¡Autazos! Palabra de Castor. ¿Le ofrezco maderita? No, gracias. Vela como yo, no se pierde. Lo realmente insólito son los descuentos. Ven a la venta de fábrica Chevrolet y aprovecha descuentos de hasta 12,5%. Spark, desde 3 millones 6,90. Aveo, desde 5 millones 190. Encuéntranos todos en Chevrolet.cl. Hay muchas formas de reunir a la familia. Pero esta es la que más me gusta. Sopas y cremas Maggi. Algo especial todos los días. ¡Azaz! 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 Disfruta tú también la acción fuertemente refrescante de Halls en sus tres intensos sabores. Me invitaron a que probara suprim y opinara de su sabor. Gracias. Suprime es... La palabra es... ¿Cómo te lo explico? Suprime es... Ese saborcito como... Suprime es... Suprime, la mayonesa número uno de Hellman's. ¿Estás seguro que tu shampoo controla eficazmente la caspa? Dermatólogos del CILAB confirman que Head & Shoulders es altamente efectivo para el control de la caspa. Su fórmula única penetra profundamente el cuero cabelludo, limpiando las higüezas y 100% el rastro de caspa. Head & Shoulders, marca Anticaspa número uno. Recomendada por dermatólogos. El viento supla fuerte sobre la playa, mi caso está en el cielo cerca del sol. El agua se ha pintado súper de claro. Y tú se me has lavado en el corazón. Los barcos van y vienen por el... Tómalo siempre porque es rico y te hace bien. Yohua, el único yogurt con jugo de fruta natural. Date el gusto de vivir todo más intensamente. De regalonearte. Y de vibrar con lo que más te mueve. Date el gusto de sentir la delicadeza de las cosas. Para eso, Cotex Ultra Fina tiene una cubierta delicada que te deja más limpia y seca. Además, permite el paso del aire, dejando que tu piel respire. Cotex Ultra Fina, la máxima comodidad para hacer todo lo que te gusta. Date un gusto con Cotex. Una mágica leyenda comenzó hace más de cien años. Cuando para evitar que sus mejores vinos desaparecieran, Don Melchor de Concha y Toro difundió el rumor que en su bodega habitaba el diablo. Casillero del diablo. La leyenda del vino. No pensé dejarte nunca. Pero... Apareció ella. Exacta The Sheep. Única con exclusivo microcabezal extra fino y sistema de arrastre para estar más cerca de su piel y brindarle una afeitada más precisa, suave y atrás. Cámbiese a exacta con microcabezal. Llega donde ninguna lleva. Amiga, lo siento. Pero ella me cambió la vida. Yo no muerdo, parece, pero no muerdo. ¿Quién se iba a imaginar que la doctora fuera tan divertida? Es un tremendo fiestón y tan versátil. Somos de Rumania. Háblame en spandish. Give me a little spandish. Case closed. Caso cerrado. De lunes a viernes a las 16.30 horas por Canal 4. Metro. Mi amor, mi amor, no resiste. Mi amo, mi amo, mi amo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!